Viene, rey Dale, vini, dale, vini Oye, ese sí, dímelo Robert Vamos a poder a bailar a todo el mundo Claro que sí Gracias por la invitación Esto es un homenaje para el maestro Porfi Jiménez Dolores, no llores Dolores, no llores Dolores mía, no llores más Dolores mía, no llores más Pues cada día te quiero más Pues cada día te quiero más Dolores, no llores Dolores, no llores Te llevo siempre dentro de mí Te llevo siempre dentro de mí Por eso mami, yo soy feliz Por eso mami, yo soy feliz Dolores, no llores Dolores, no llores Dame mambo Sabrosura Oye, ese sí Baila conmigo Baila conmigo Aprieta Canta papi, canta Dolores, no llores Dolores, no llores Dolores, no llores Te llevo siempre dentro de mí Ay, te llevo siempre dentro de mí Por eso mami, yo soy feliz Por eso mami, yo soy feliz Dolores Dolores, no llores No llores Dolores, no llores No llores Mami, no llores Dame mambo, dame mambo Oye, qué rico Merengue Música Mueve, muévete esta noche Mueve los pies Mueve la cintura Mueve, muévete esta noche Mueve los pies Mueve la cintura No te quedes con esas ganas Baila que esta música es tuya No te quedes con esas ganas Baila que esta música es tuya Muevete ya Muevete más Muevete ya Muevete más Muevete ya Muevete ya Muevete más Olvídate de la tristeza De las penas y la amargura Olvídate de la tristeza De las penas y la amargura Da la vuelta a tu pareja Mueve, muévete la cintura Da la vuelta a tu pareja Mueve, muévete la cintura Muévete ya Muévete más Muévete ya Muévete más Muévete más Muévete más Muévete más ¡Ay! Un poco pa' acá, un poco pa' allá, un poco pa' acá, pensando que va, tu cuerpo vibra, un poco pa' allá, un poco pa' acá, un poco pa' acá, muévete y verás que toda la vida buena será. Yo te lo digo, sesín, aprieta. Muevete ya, muévete más, muévete ya, muévete más, muévete ya, muévete más. Mira lo que me pasó. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas, lo que por ella siento y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía y se movía y se movía. La hierba se movía y se movía y se movía. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestras vidas. Hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestras vidas. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en nuestras vidas. Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Amor. Ya ya estábamos solitos, muy juntitos en la lomita. Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Se movía pa' allá y pa' acá, ay qué bueno, ay mamá. Y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierbita se movía, se movía al compás. Y la hierba se movía, se movía, se movía. De la danza que bailaban nuestros cuerpos al chocar. Y la hierba se movía, se movía, se movía. ¡Leviparra! ¡Pónmele sabor, ponmele sabor! ¡Ronita! ¡Claro que sí! ¡Báilalo negra! ¡Venezuela! ¡Uh! Y la hierba se movía, y la hierba se movía. Se movía pa' allá y pa' acá. Y la hierba se movía. ¡Ay! Mira. ¡Ja, ja, ja! Y ahora toda Hispanoamérica canta con nosotros. Culú, 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 baila, la, 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 goza. Culú, 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 baila, la, 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 goza. ¡Eh! ¡Canta, canta, canta! ¡Latinos! ¡Ya tú sabes! ¡Ja, ja, ja! En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar. Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar. En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar. Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar. En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar. Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar. En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar. Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar. ¡Uh! ¡Sabor! ¡Baila conmigo! ¡Claro! ¡Sí, sí! Yo no sé qué va a pasar. ¡Ué! 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 Mete a Dan en el baile. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Deja mi cuerpo vibrar. ¡Ué! 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 Déjame irme, siento bien. ¡Ay, ay, culú, 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 baila, la, 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 goza. ¡Ué! ¡Ué, la, 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 goza! ¡Ué! ¡Anda! Baila, la, 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 goza. ¡Ué! 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 Yo quiero bailar, calipso otra vez. Bailar y gozar, contigo tal vez. La vida es así, sin complicación, la debes vivir en tu corazón Oye, no sé qué me pasa, quiero que vengas conmigo Quiero tenerte en mi casa, para que vivas conmigo Yo quiero bailar, Calypso otra vez, bailar y gozar contigo tal vez La vida es así, sin complicación, la debes vivir en tu corazón Con la manita arriba, todo el mundo, todo el mundo Baila, la 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 la, goza conmigo Y de que volvemos a merenguear Un bello Como dice ese sí Movimiento, movimiento Baila conmigo Culú, 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 baila La, 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 goza Culú, 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 baila La, 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 goza Culú, culú, baila La, 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 goza Culú, 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 baila La, 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 goza ¡Gracias! Gracias.